Me dice que lo tenemos en línea ya a Guillermo Moreno. A quien fuera secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, vamos a saludarlo. Moreno, buen día. Andrés Batistela, Antonio Rico, desde Santa Fe, los saludan. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por el llamado. Gracias. En principio, preocupado. Creo que como todo el mundo. Hace dos semanas hacía yo una editorial y decía que lo que sentía era que todo el mundo tenía... La palabra era falta de certeza, incertidumbre. No sabía cuánto le iba a venir de luz, no sabía cuánto iba a costar el pan, no sabía cuánto iba a estar el dólar a fin de año, no sabía cuánto... No sabía nada. Y me parece que a pesar de todo lo que ha ocurrido en los distintos... En los cambios de los ministerios, la incertidumbre sigue viva, por lo menos. No sé qué apreciación tiene usted, Guillermo. No, la situación... Ahí está, como lo puedo decir. La situación se ha ido agudizando. La caída es importante. Vos imaginate que a nadie se le ocurre hacer un cambio de gabinete un fin de semana. Esto es una cosa inédita. Esto es producto de lo que pasó jueves y viernes en la economía real. Porque hasta ahora, bueno, en la economía real sentía el impacto en la provisión de bienes y servicios, pero la caída, si bien se estaba adelantando, era una caída a una velocidad relativa, digamos, que se iba acelerando, pero todavía no había tomado el impulso definitivo que sí tomó el jueves y viernes. Jueves y viernes ya hubo suspensión de pedido, no se entregaron, modificaciones importantes de lista de precios que está en el orden del 8, 9, 10 por ciento, al margen de todos los momentos. Te estoy hablando entre el jueves y viernes. Sí, sí. Y las decisiones que está tomando el gobierno son insólitas. Bueno, poder poner un típero al frente del Banco Central, ¿no? Muchacho de la mesa de dinero es un muchacho casi un jugador empedernido, digamos. Estos muchachos de la mesa de dinero son muchachos que están todo el día timbiando. Uno los conoce, sabe que son así. En la economía tiene que haber, pero no pueden estar al frente del Banco Central. Eso es un disparate, mayúscula. Bueno, poder poner un tipo que se vende, vende su departamento y se lo juega en el casino como presidente del casino, ¿no? Esto es una cosa increíble. Y bueno, y el resto de los cambios no tienen mayor trascendencia, no implican nada. Con lo cual, bueno, estamos en una situación muy compleja. Empezaron esas licitaciones de dólares que empezaron a hacer ayer, muy extrañas. Yo ya le dije a los banqueros que no se cartelicen. Es muy raro. Después ellos por ahí piensan que están por fuera del código comercial, pero están equivocados porque la compra y venta de dólares en el mercado argentino es como la compra y venta de cualquier mercancía. Los dólares en la Argentina no es moneda, es mercancía, que es una diferencia central. Moneda es el peso y eso sí está bajo la ejida del Banco Central, pero el dólar es una mercancía, es un objeto, es una cosa. Por lo cual, si ellos se cartelizan, lo mismo que les pasa a la semente era cuando se ponen de acuerdo para venderle el hormigón, el concreto al Estado y después les vienen las sanciones, pero en el caso de los bancos van a perder la licencia. No se pueden cartelizar los bancos. Acá va a haber una investigación muy profunda. Así que yo les diría que tengan mucho cuidado con lo que hicieron ayer en esta licitación de los dólares, porque vamos a estar todos mirándolos. La licitación fue, para que más, para que la gente entienda, o ruego que se la explique usted mejor, fue casi como un martillero público para quien tuviese... ¿Quién da más o quién da menos? Ah, bueno, está bien. Si es quien da más, estamos ley de juego. Si es quien da menos porque te ponés de acuerdo, eso no es ley de juego. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, el problema es ese. Vos te podés poner de acuerdo para subir el precio o para bajar el precio. ¿Estamos de acuerdo? La ley no dice que vos te tenés que poner de acuerdo para subir el precio. En los remates de vivienda, a veces los muchachos se ponen de acuerdo. Para bajar el precio. Claro. Ah, bueno, y eso... Bueno, una cosa es que en un jueguito de un remate, viste, judicial, los muchachos se ponen, va, listo. Pero otra cosa es que los banqueros de la Argentina se pongan de acuerdo para comprar barato a costa de quién. A mí me llama la atención que el precio de ayer fue menor que el precio que servió el mercado. Está bien, no vendieron todo. Pusieron 400 y vendieron 175. Pero si los banqueros se carterizan para llevarte los dólares baratos, ellos estarán haciendo un negocio. Pero yo los estoy mirando. Y después van a venir las investigaciones. Porque por ahí ellos piensan que están por fuera de estos marcos regulatorios que corresponden al comercio en la Argentina. Vos no te podés poner de acuerdo para ir con precio a la baja. Eso para los banqueros nacionales. Y para los banqueros extranjeros, yo digo, mire, yo no tengo problema con el préstamo que le pidieron al fondo es para pagarle la deuda de los banqueros extranjeros que se quieren ir del país. Porque para mí no cambia nada. Sale un banquero, entra al fondo, para mí es lo mismo. La deuda de la Argentina sigue siendo la misma. ¿Está bien? Lo único que hiciste fue cambiar un proveedor. Vos debías 100. Se te va un banquero que te vencería y entra al fondo con 10, yo sigo debiendo 100. Lo único que cambié es banquero por fondo monetario. Bueno, lo que yo le digo a los banqueros, le digo al fondo monetario que estos se van a timbear la plata. Si se timbean la plata del fondo monetario, ahí tenemos un problema muy serio. Porque entonces no tengo plata para pagarle al banquero y encima le debo al fondo. Con lo cual, este mensaje es para el fondo y para los bancos. Vido que si estos se timbean la plata, no va a haber manera de pagar los bonos. Porque como tengo los mercados internacionales cerrados, no solo tengo que pagar los intereses, tengo que pagar el principal, tengo que pagar el capital. ¿Y de dónde va a salir la plata del capital si no te la refinancias? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, sí, perfectamente. Bueno, entonces acá estamos en un problema que ya, incluso de algunos de los nuestros que opinan sobre el fondo muy ligeramente, se olvidan que Kirchner firmó un acuerdo con el fondo. Bueno, Kirchner dejó de pagar en la época del default, pero al fondo lo respetó. No, no, Kirchner no dejó de pagar nunca. No dejó de pagar nunca. El que hizo el default, que fue el gran compañero, un extraordinario gobierno de Rodríguez ya, defaultió a los bancos privados, extranjeros, pero no al fondo. Pero no al fondo. Pero Kirchner después firmó otro acuerdo stand-by con el fondo. Y después le pagamos todo en el 2005. Por eso hay que hablar con precisión, porque cuando se habla por fuera del conocimiento técnico-académico se dice cualquier cosa. Entonces, si el acuerdo con el fondo es para pagarle a los bancos extranjeros, bueno, salen los bancos dentro del fondo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mi problema no es ese. Mi problema es cierto que pusieron un timbero en el Banco Central, un muchacho de la mesa de dinero, que es un jugador empadernido, se te invitará la plata del fondo, porque no voy a tener la plata para pagarle a los bancos y encima voy a tener la deuda con el fondo. Entonces es una locura, porque me pusieron un jugador al frente del Banco Central. ¿O vos qué te pensás que es un mesa de dinerita? Es un jugador. Ahora, si se juega la de él, es un problema de él y de su familia, a mí que me importa. Ahora, que se juegue la mía, no. El problema es que se está jugando la de todo el pueblo. Y yo se lo digo esto a los bancos internacionales y se lo digo al fondo. Porque cuando llegue el momento, cuando llegue el momento, va a haber que hablar con los bancos internacionales. Si ellos no te refinancian el capital, no hay manera de pagarlo. Está bien que me cobres. Vos sabés que el negocio de los banqueros es nunca dejar de prestarte y cobrarte los intereses. ¿Estamos de acuerdo? Y tu obligación es pagar los intereses. Listo. Si no, no pidas plata. Ahora, en ningún momento te planteas devolverle el capital y menos en esta circunstancia. Entonces, ¿cómo corredor vas a sacar la plata para pagar el capital? ¿No está? Esa es la plata que te ponía el fondo. Ahora, si esto se la timbre, se la se lo nace, ¿cómo sigue esto? Hablando del fondo, Andrés. Sí, Moreno, ¿usted cree, como dice Rossi? Bueno, inclusive ya presentaron un pedido formal con algunos otros legisladores. Yo creo que lo que dice Rossi está equivocado. Hablan sin saber. Este es el problema que tenemos. Hablan sin saber. Con todo respeto por el compañero y demás, pero esta es una situación muy delicada. Que tienen que dejar hablar a los ciudadanos. Saben. Y los que no saben, en este tema, o tocan de oído, esta es una situación muy delicada. Es como si yo te digo a vos, mirá, tenés que hacer una operación de catarata. No le hablan a la esquina que te la hace el almacenero. No, no, pará, pará. Pará que son mis ojos. ¿Está bien? Acá no es un tema de empezar a los gritos y pensar que se dice cualquier cosa. Por eso yo le digo, yo participé del gobierno de Kirchner. ¿Está bien? Kirchner la subió al 25 de mayo y yo al 28. Así que tengo autoridad para hablar. Y nosotros, en el 2003, firmamos un acuerdo con el fondo. Que nos permitió aliviar ciertas circunstancias hasta el 2005 donde le pagamos todo. Como si vos vas a uno y le decís, che, préstame para salir de esta situación. Bueno, salgo de esta situación y después te cancelo. Diciendo, la pregunta es si el acuerdo con el fondo debe o no pasar por el Congreso. Mire, nunca pasó por el Congreso. Esta es la realidad. Esa es la respuesta. Mire, nunca pasó. Nosotros no lo hicimos pasar por el Congreso. Pasa por el Congreso y suponete que pase. ¿Cuál es el tema? ¿Qué vas a decir que no? Y si decís que no, ¿cómo pagás el principal de los bancos? El principal sabe lo que es, ¿no? El capital. Bueno, ¿cómo lo pagás? Si no te lo refinancia. Te vas a default de vuelta. Esto no es una asamblea universitaria, donde se dice cualquier cosa. Entonces hay que hablar con seriedad. Bueno, en el marco... Cuando el compañero Rossi habla de defensa, de seguridad, de política agropecuaria, de geopolítica, yo lo escucho atentamente. Lo escucho atentamente. Ahora cuando se pueden hablar situaciones, hay que hablar con mucha seriedad, con mucha propiedad. No se pueden decir cualquier cosa. Esto no es una asamblea estudiantil, donde vos te pagás y decís cualquier cosa. Hoy los mercados internacionales, según la información que nosotros tenemos, están cerrados. Entonces te van a empezar a vencer los bonos de la deuda. Tomadas, no tomadas, están ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿No lo vas a pagar? Tenés que tener la guita para pagarla. Muy bien, y si no te la da el fondo, ¿quién te la va a dar? ¿El gran componente? En este momento nadie. ¿Y entonces qué hacemos? Tenés que abrirle la puerta y dejar que el fondo entre. Muy bien, y si no, ¿qué hacemos? Traen default, no tenés otra. Ah, mirá qué fácil, ah, mirá qué fácil. Y esto pensás, que no es así, querido. No tenés 18 años que le decías, papá, bueno, me voy de casa, y sí, yo no hice la plaza. Así no es la vida, querido, está en juego la Argentina. Ahora, ¿qué te digo yo? Cuidado el fondo, porque el fondo es una cosa que me preste la plata, para que yo no entre en default con los bancos, y salgan los bancos, y salgan los bancos, y yo me quedé con la deuda con el fondo, que es mi artículo de hoy en el baile, ¿lo leíste? No, todavía no. Bueno, más rielo, porque eso es lo que digo, los bancos, el fondo, ¿sabés por qué viene a la Argentina? No, porque lo manda a Trump, eso está pavado. El fondo viene a la Argentina porque los bancos internacionales le dicen, entra vos que me quiero y yo. Vence mi fondo, ponemos la plata, y yo me voy y quedamos. ¿Y por qué? Y bueno, a vos no te van a defaultear. Como no lo hizo el Adolfo en el 2001. ¿Está bien? Porque es prácticamente imposible defaultear al fondo, porque te sacan del mundo. ¿Está bien? Entonces yo te digo, por favor, mirá, esto no es una cosa de adolescente. Debe decir cualquier cosa, y está todo lo mismo. No, no es así. Entonces, ahora, tampoco es para el gobierno, porque no puede agarrar la plata del fondo y patinársela con un timbero que pusieron en el Banco Central. No puede. Dicimos, para tratar de bajar al hombre común al cual usted le ha dicho, le están sacando la comida de la boca en cien oportunidades. ¿Qué es lo que va a ocurrir en lo que resta del año cuando cualquier economista dice...? No, el año, pero escuchame, el año a largo plazo. Vos ni siquiera te puedo decir lo que va a pasar la semana que viene. ¿Qué es el año? ¿Qué es la fina? El fin de año a largo plazo. Yo no te puedo decir lo que va a pasar la semana que viene. La venta está 30% abajo, como mínimo, del año pasado. 30% abajo del año pasado, y con respecto a abril también. ¿Está bien? Vos imaginate cómo va a ser la recaudación de junio. ¿Cómo está siendo la recaudación? No tienen ni idea ni siquiera de cómo viene el déficit fiscal. Hoy te dicen, el déficit fiscal bajo metida. Pajaron porque no pagaron. Y entonces, como me lo hacen en base caja, o sea, sobre lo que efectivamente pagué y no lo he vengado, que es la deuda que se generó, entonces me dicen que bajo metida. Están acumulando facturas sin pagar. No, pero aparte les cae la recaudación. Yo a esta altura, hay duda de lo que va a pasar la semana que viene. O vos me podías decir la semana pasada que ibas a anunciar Estuseneguer. No. Mirá, cuando renunció Estuseneguer, vos dijiste, uy, qué sorpresa. Y a los 10 segundos dijiste, bueno, era lógico. ¿Está bien? Bueno, ahora puede pasar cualquier cosa. Y yo lo que en este esquema donde te digo que pasa cualquier cosa, le digo al gobierno, ojo, porque están llevando, estamos en el abismo y están dando un paso al frente, porque no se pueden timbiar la plata que manda el fondo. Y le digo al fondo, mire, si van a timbiar la plata, ojo, porque ustedes son responsables de lo que están firmando. Están firmando con este gobierno un contrato de mutuo. Y el contrato de mutuo que están firmando obliga a que la plata que usted traía era para pagarle a los agresores, no para que estos tipos se la timbien, como empezaron ayer. Ojo con eso, ¿eh? Algo distinto es pensar que después vos, cuando hablás del fondo, podés decir cualquier cosa. Como si nosotros, en nuestro gobierno nacional y popular, en el 2003, no hubiésemos arreglado con el fondo para hacerla más fácil durante dos años. Y después, cuando vimos la oportunidad, le pagamos todo y chau, andate para casa. Ahora, es muy distinto decirle andate para casa cuando vos ya recuperaste la vertical, que decirle andate para casa cuando estás tambaleándote. ¿Entendés? Sí, estoy tratando que deje alguna suerte de mensaje para el hombre, para la clase media y media baja, que me parece que es la que le está costando muchísimo pagar una factura de luz, le duele cada vez que se arriba una góndola, le duele el transporte. Pero querido, si este gobierno está en el... Escuchame una cosa. Porque a mí me parece que entonces, últimamente... Escuchame una cosa. Cuando yo hablaba del gobierno y le pegaba al gobierno, el gobierno estaba de pie. Ahora el gobierno está en el piso. Las ventas están bajando un 30%. Y la semana que viene es largo plazo. La única esperanza que hay es que ir al peronismo. Que vos le digas a la gente, mira, te estás mojando, te estás empapando, pero ahí en el horizonte está despuntando el sol del 25, que es el sol de nuestro escudo. Pero en el medio hay que transitarlo. Yo le tengo que mandar el mensaje al gobierno, porque por ahí la semana que viene ya es tarde si me patinaron la plata. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Si se patinaron la plata, después vamos a estar hablando de que no tenemos para pagar los bonos que me vencen con los mercados cerrados. Está bien, pero con este... Y esto es muchísimo más grande. Ahí no hay ni sol del 25, ¿eh? Porque el gobierno... Bueno, muy bien es por eso. Entonces, hoy es el momento de hablar de esto, para que tomen conciencia. No es la maniobra política, es para que tomen conciencia. ¿Está bien? ¿Quién tiene que tomar conciencia? Los banqueros nacionales, los banqueros internacionales y el Fondo Monetario. Todo lo que vos decís, que no alcanza para la comida, que es la luz, aunque ya los venimos hablando hace un año, por lo menos. ¿Está bien? Sí. Y todo lo que venimos hablando se cumplió. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bien. Yo le dije a los muchachos, miren muchachos, están haciendo una discusión innecesaria con las jubilaciones. Innecesaria, porque esto se cae. Entonces, a fin de año, los jubilados van a ser los menos parodadores, porque le van a estar ajustando la inflación por inflación, de esto se cae. Bueno, ahora me toca hablar desde mi responsabilidad histórica para los tres sectores que no tienen que seguir empeorando la cosa. Los banqueros nacionales, que no se pertenecen porque están cometiendo delitos. Los banqueros internacionales, que le pidieron al Fondo que venga para que ellos se puedan llevar la de ellos y quede la plata del Fondo acá. Miren que capaz que viene la plata del Fondo y esto se la timbean. Y al Fondo para que tenga claro que si manda plata y esto se la timbean y después no tenemos para pagar la plata de los bonos que vence, estamos en un lío muy grande. Esto es lo que tenemos que hablar ahora. Mi pueblo ya sabe lo que está, lo está padeciendo, lo está sufriendo y hay que ver cómo es el desemboque institucional de esto. Yo no te lo sé decir. Hace mucho tiempo te dije que esto estaba terminado y hace algunos más meses te dije que había que tratar de que esto no colapsara el hecho institucional. Y ahora te digo, mirá, estamos en el borde. Y pusiste un timbreo en el Banco Central. No es normal. No es normal. No es normal porque en ningún país del mundo se pone un muchacho de mesa de dinero a controlar el sistema financiero. Entonces, el mensaje de esperanza y el mensaje de esperanza que siempre que llovió paró. Pero hoy lo que tenemos que hacer es que los que tienen que tomar decisión acá y afuera tengan claro lo que está pasando. Por eso lo que yo estoy diciendo. Clarito, clarito. Guillermo, gracias como siempre. Nuestros respetos. Chao, querido. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.